¿Puedes hacerlo? Como estaba, le habían enseñado nunca el diagnóstico, señor. ¿Puedo? Le dice, hazlo entonces. Haz ese puente. Y él no sabía nada, él nunca estudió. Nunca estudió, era un niño pobre de la calle, solo vivía haciéndome andado. Muy bien, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a buscar a los especialistas, a consultar qué metal, o sea, qué calidad de metal se usaría para eso. Cuando él le mostró, dice, analizaron la fuerza de la corriente del agua. La fuerza, la distancia y todo eso. Dice que le dijeron, no hay material para ese puente. Mucha distancia, no hay, no existe. Iba uno a otro, recorrió todo Estados Unidos consultando. Todos dijeron que no existe, no hay material que vaya a resistir jamás eso. No hay, y no hay. Hasta que llega uno le dice, no, no hay. No hay, solamente, dice, algo nada más, nada más fui el acero. ¿Qué cosa es el acero? Y la industria del acero en ese día era, pero casi no se usaba, era muy caro. Dice, recorrió Estados Unidos y encontró uno más que lo hacía artesanalmente. Va y piénsalo, no tenía el dinero, no sabía y empezó a buscarlo. Y lo propone que haga el acero, pero para eso tuvo que convencer a la gente que tenía el dinero del proyecto, para que lo apoyen, socios usan. Hasta que ahí empezó la industria del acero y se convirtió en el número uno de la industria del acero, en el millonario más poderoso después de Rockefeller, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aceptó un reto que nadie se atrevía a hacerlo. Que no había forma de hacerlo, según toditos los especialistas. Hasta que alguien le dijo, lo único, lo único que él necesitaría sería el acero. No hay otro material. Y de modo que, ya me convenció mucho de me ayudar, lo apoyaron, pero era tanto el gasto, que solamente una parte de la infraestructura se logró y se quedó ahí. Ahora no sé, ya no quería dar a nadie más dinero, tuvo que convencer y hacer. Pero hacía así hasta que lo terminó. Pero lo terminó y nadie creía que podía pasar por ahí. Nadie estaba seguro que se iba a resistir. Los distintos dudaban. Y nadie quería que nadie iba a pasar por ahí. Pero, pero mira, ¿no? La anécdota. Porque dice que en ese lugar, en esa zona, todos dicen que le tenían una tremenda fea al elefante. Porque dice que el elefante es un animal que nunca le va mal porque él simplemente tiene el instinto, tiene el olfato para poner su pie. Nunca pondrá en algo que no resista. Si algo no resiste, si hay algo de peligro, nunca se acerca. El elefante percibe eso. Entonces, cuando él se enteró de eso, ah, ya, voy a buscar un elefante. Y el elefante que va atrás de la caravana de carros. Ah, no, ahí si la gente estaba ahí. Hermanos, ¿vieron al elefante que iba adelante sin miedo? Lo hizo lanzar. Y él mostró el elefante. Y él mostró el elefante. Y ahora que la caravana venga atrás. ¿Te das cuenta? Entonces, pero mira, ¿quién es lo que lo llevó a eso? Simplemente la obediencia de nunca uses la palabra no se puede. Nunca uses la palabra no puede. O no se puede. No hay nada que no se pueda. Como otro dijo, si el hombre no puede algo, la Biblia miente. Porque la Biblia dice, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y si el hombre no puede algo, es porque Dios tampoco puede. ¿Y el que se dice todo lo puede en Cristo que me aportan? Sí, todo. La palabra. Entonces, igual, si a ti se te da la posibilidad y te dice, mira, házmame este edificio, acéptalo nomás. Puedes hacerlo. Tal vez tengas que conversar con alguien, contratar a alguien, pero no hay nada que no puedas. Mucho más, hermanos, si la palabra de Dios te pide algo, tú solo acéptalo. ¿Qué? Dios estará atento para guiarte a llevar a cabo eso. Él envió su espíritu para enseñarte cómo operar. Él los guiará a toda la verdad. Dice que es glorioso la decisión que la persona tome no va a ser negativa. Por eso que Jesús vino y dijo, al que cree, todo le es posible. Al que no cree, no hace. por eso, por eso, ¿cómo dicen? Si crees que no puedes, así es. Y si crees que puedes, también es así. Lo que tú. Es así. Eso es lo que Jesús dijo. Cualquier cosa que tú digas, así será hecho. Y tú dices que no puedes, no puedes. Y tú dices que estás cansado, no estás cansado. Y tú dices que estás agotado, si tú dices que ya no puedes más, no puedes. Y tú dices que puedes, puedes. ¿Por qué? Porque todo, todo el mundo ha sido creado, el universo ha sido creado para apoyar lo que el hombre decida. Sí. Por eso te das cuenta que el hijo de David quería violar a su hermana. No. Apareció lo que necesitaba para hacerlo. Un astuto. Si para lo malo aparece, tanto más para lo correcto, hermano. Es decisión. Seamos positivos con la promesa de Dios, con la palabra, con el reto, el desafío. Seamos positivos. Podemos. No entiendo. ¿Quién me explica? Pero tranquilo, tranquilo. Está bien. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que el dicho que nos ayudó el gran monete ellos dijeron no tenemos nada. Y dice el general que estaba a cargo de ellos, le dijo, pero háganlo. Si no tienen nada, traiganlo y cena. Entonces ellos tomaron el dicho porque no tenemos nada, lo haremos todo. Porque no tenemos nada, lo haremos todo. Por eso dice estadísticamente el país más pobre con menos recursos de todo el mundo. ¿Se escapó? la ciudad. Sí. Chao. Gracias.